Si soy mujer, ¿cómo no? Pero, bueno, no es igual, no es igual. Tú eres la pionera. Sí, señor. Yo soy la reina del reggaetón, sí, señor. Y aún hago reggaetón. Me rodeo de beats de todo el mundo, de La Nueva y ese flow y... Sí, señor. Y respeto a Karol, a Nati, a Becky, a esta, a la otra, a la otra. Siempre las he respetado para que el respeto sea recíproco. Y a pesar de que cada cual tiene su flow y se carga de una distinta manera, yo las puedo ver y saludarlas con mi cabeza en el frente porque yo abogué por cada mujer que viniera detrás de mí.